La playa de la ciudad La playa de Mogán acoge la sexta edición de la Feria del Mango y del Aguacate. De verano este año se espera vender más de 3.000 kilos de aguacate y 6.000 kilos de mango, además de otros frutos del municipio, en una feria que también acoge la artesanía y la gastronomía. La playa de la ciudad Coméntanos cómo está siendo esta feria del mango y del aguacate aquí en Mogán hasta ahora. ¿Cuántos han vendido? Bueno, pues de momento, para la hora que es todavía, hemos vendido más de la mitad ya. La verdad que es muy bien. Todos los años realmente la verdad que tiene bastante aceptación la feria. Este año en concreto, ¿el recibimiento cómo ha sido? ¿Mejor que otros años? No, mucho mejor que otros años. Al fin y al cabo, mucha gente repite y hay caras conocidas de otros años anteriores. Entonces, bien. ¿Se han visto afectados ustedes este año por el tema de las altas temperaturas en la cosecha? Sí, sí, sí. Sobre todo el aguacate. Como bien saben, el aguacate es más exigente en cuanto al riego y, bueno, ha habido grandes pérdidas de aguacate este año. De ahí los grandes precios que estamos teniendo en los supermercados, aparte de lo que es el tema de las plagas de la roña, la escasez de agua por la escasez de lluvia y, bueno, muchos kilos en el suelo este año. Buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿De dónde vienes tú? Desde Las Palmas. ¿Vienes de Las Palmas en exclusiva aquí a comprar aguacate? Solamente aguacate y mango. ¿Qué tal? ¿Qué te están pareciendo los productos? Mira, el producto es exquisito, míralo. Solamente con mirarlo vas a ver que está buenísimo. Y aquí es la mejor calidad, la verdad. ¿De dónde vienes? Perguineguín. ¿Y bueno, cuánto te vas a llevar? De momento un kilo nada más. ¿Un kilo de qué? De aguacate. ¿Y por qué vienes aquí a la feria en concreto? Porque me gusta la feria y hay que ayudar a la gente del pueblo, ¿no? Ahora me voy al aceite, que también me gusta el aceite de temiza. El aguacate mejor que hay, el almendrado es de la verruga, es de que se da aquí en Mogán, ¿me entiendes? Por ahí no hay de la verruga, sino en la zona del municipio de Mogán. Pues hay muchas variedades. En general, todos son antillano y guate-manteco. Aparte de las variedades del jade, del pírquito, del orotava, del fuerte y muchas más variedades. ¿Muchas gente este año? Sí, de momento vamos bien, vamos bien, muy bien. ¿El año pasado había más gente que este año o este año? El año pasado hubo más gente que este año. Pero este año hay menos aguacates, pero también hay gente, hay bastante gente. Hasta la, sobre la una, que es cuando más fuerza va a haber, ya miraremos a ver. ¿Te ha afectado a ti este año el calor en la cosecha? Sí, me ha afectado arriba en la, del pueblo para arriba, a unas noventa y pico matas de aguacateros, de la variedad del fuerte y del superhaz. Los quemaron todos. Después en la zona de la casilla y eso que está más bajo, ¿no? Están bien. No sé, se han caído algunos, pero está bien. ¿Y vienes en concreto a la feria a comprar aguacates, me imagino? Y mangos. Voy a comprar las dos cosas y luego a la playa, que en Las Palmas está lloviendo. ¿Cuánto te vas a llevar? Pues de aguacates dos kilos y de mangos me he llevado cuatro. ¿Qué te parece en concreto que se haga una feria del mango y el aguacate aquí en Mogán? Maravilloso. Y con cosas autóctonas y todo, fenomenal, maravilloso, vamos. Y además que me encantan los aguacates y los mangos, así que... Y no sé si me llevaré plátanos también, que los he visto por ahí muy ricos. Buenas, por aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, encantada. Muy bien. Tenemos aquí entretenida, animando a la gente a que venda, a comprar, ¿no? Tenemos que animar esto porque tenemos productos autóctonos de los mismos agricultores aquí en Mogán. Cosas, productos de calidad. Hombre, cómo no, tenemos que alientar al cliente, al que viene aquí a ver la feria, para que cada año siga creciendo. Porque la verdad que el trabajo que ellos hacen, que es el señor Domingo Bueno, son trabajos, como se suele decir, trabajos de negro. Es mucho gasto el tratar la finca y sobre todo el amor que le desprenden. Porque yo no es que sea yo, pero lo llevo viviendo muchos años, no por el señor Domingo, sino mi padre fallecido, era el que cada año estaba en este puesto ayudándolo. Y, hombre, cómo no, tenemos que seguir sacando para arriba porque Mogán tiene que crecer, Mogán tiene que ser conocida por los productos tan ricos, tan deliciosos que tenemos. ¿Qué tal? ¿De dónde viene? De Las Palmas. ¿Viene de Las Palmas exclusivamente aquí para comprar mango y aguacate? Sí, sí, todos los años. ¿Qué tal le está apareciendo este año la feria? Bien, bien, lo que está muy caro el aguacate, pero bien, bien. ¿Cuánto ha comprado? ¿Qué es lo que ha comprado? Estamos en ello, estamos comprando mango y manga. Vemos que aquí hay aguacates de todo tipo en la feria, ¿verdad? Todo tipo, de más grande al más pequeño y toda variedad. ¿La variedad cuál es? La catalina, variedad catalina. Una de las especies más grandes de aguacate que hay. Este llega a pesar un kilo ochocientos, casi dos kilos. Con lo que veo viene de Beneguera, ¿verdad? De Beneguera, de Beneguera. Vamos a pesarlo, a ver cuánto pesa. Dos kilos de aguacate justamente tiene, dos kilitos justo. Dos kilos solo un aguacate. Bueno, ¿cómo está yendo la venta este año? Bienísimo, la verdad que el aguacate se ha vendido todo, la manga un poquito menos, porque casi todos los puestos tienen manga, pero la verdad que bien, no nos podemos quejar. ¿La venta de este puesto es benéfica o...? Es una ayuda para el ayuntamiento, la asistencia social y todo eso. Vengo de la forma de Gran Canaria, de la capital. ¿Vienes todos los años a las ferias o la primera vez que vienes? Esta es la... yo he venido un par de veces, pero es una feria que es muy nombrada, muy conocida por todos los productos. Mogán es Mogán, Mogán es un lujo. Y esta feria es maravillosa. Esto hay que venir todos los años, todos los años la... Suelo venir, sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿A por qué vienes? Venimos a probar y a comprar los productos de Mogán, porque son productos de muy buena calidad. Y hemos conocido pues la manga y el aguacate, obviamente, y después, bueno, todos los puestos artesanales. ¿Y te vas a llevar mango o aguacate, cuantos kilos? Vamos a intentar comprar las dos cosas, a ver qué tal. Hay que venir ya y comprar ya, porque la verdad que hay muy poco y se está gastando todo lo bueno que está. ¿De dónde vienes? Del tablero, del tablero de Maspaloma. Te veo que te vas cargado, ¿no? Voy cargado. No, miren mis chicas aquí también van cargadas. ¿Cuánto se lleva? Me llevo pues, lo menos 11 kilos de mango y lo menos 4 o 5 kilos de aguacate. ¿Qué le parece esta feria del mango y el aguacate aquí Mogán? Superión, es magnífica. Me llevo hasta un bailito ahí ahora mismo. Hay que aprovechar, ¿no? Aprovechar, la verdad que sí. Muchísimas gracias y disfruten de los mango. Gracias, gracias. Venga, hasta luego. ¿A qué más compraron por aquí? Hemos comprado aceite, hemos comprado maracuyá, quesos, artesanía. ¿Vienen todos los años o la primera vez que vienen? Normalmente venimos todos los años. ¿Y esta edición qué les ha parecido con respecto a años anteriores? Bien, muy bien. La verdad que... Va mejorando siempre, la verdad que sí. Muy contentos. Venga, chao, gracias. Chao. Bien, la verdad que sí. Estoy muy contentos. ¿Muchas ventas de los quesos? Sí, la verdad que sí, que ha salido bastante bien el producto. ¿Qué es lo que más está llevando la gente? El curado. El curado y a la tierra no nos queda nada. Curado, pues muy bien. Para nosotros es el primer año que venimos a esta feria y la verdad que súper contenta. Ha sido todo un éxito. La gente valora el producto, se interesa por él. Ya no solo por el que le gusta, sino por qué hacemos, si hacemos pastoreo, si hacemos trasumancia, si es artesano. La verdad que es muy bien. Buenas tardes. Aquí tengo un aceite de oliva virgen extra. Primera presión al frío y no está filtrada. De hace cuatro días la tengo ella. ¿De dónde viene este aceite en concreto? Viene del pueblo de Temiza, del municipio de Agüime. Ahí tenemos nuestra propia mazara, la más grande del archipiélago y también tenemos nuestra finca con los olivos. ¿Qué tal está yendo este año la feria aquí del Banco del Aguacate? La feria está yendo bastante bien, la verdad. Para ser la primera tanda de aceite que estamos sacando, creo que la voy a vender todo. Vamos a ver. Pero sí, la verdad que la gente lo está aceptando, sobre todo con la subida de precios que hay con este producto. Pues pintamos a mano unas maderitas, como podéis ver, que son todos motivos de la isla de Gran Canaria y son imanes, la mayoría, y algunos cuadritos. Y también aquí pintamos los animalitos, por encargo también. Y luego la naca de toda la vida, con los dibujitos y el nombre. ¿Cómo está yendo la feria este año? Bueno, está yendo. Hay gente y vamos, esperemos que sea mejor. Poquito a poco, un poquito más. Productos artesanales hechos a mano, ¿verdad? Sí, todo hechos a mano. Cortado a mano, pintado a mano. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vende aquí en este puesto? Esta es artesanía de lava volcánica de aquí en Gran Canaria. ¿Y son cosas hechas a mano? Lo hace mi padre, con picón de lava de aquí en la isla, y lo trabaja como si fuese cerámica. Muy agradecida por poder participar este año de esta hermosa feria. Muchísimas gracias. ¿Cómo está yendo hasta ahora? ¿Has vendido algo? Sí, sí, hemos vendido, poco a poco, mucha gente y un ambiente súper agradable, así que muy contenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, coméntanos un poquito, ¿qué es lo que están vendiendo ustedes aquí en el puesto? Mira, este año trajimos nuestra gastronomía con ceviche de mango de aguacate, tostas de mango con queso tierno, bocadillo de pato con guacamole también. Novedad, el refresco nuestro de mango que hicimos para edición especial para la feria, hicimos unas 400 unidades. Ya va más o menos un 70% vendido. Y nada, el zumito de mango y tenemos como novedad también el vermú lolito que se elabora aquí en el Valle de Moa. ¿Cómo estás viendo la gente? ¿Está comprando mucho? ¿Se está animando? Sí, lo que pasa es que este año también la oferta gastronómica es un poquito mayor y, bueno, me parece también correcto que eso, que haya más oferta. ¿De dónde vienes? De Las Palmas, de La Garita, vivo yo en Teldo. ¿Primera vez que vienes a la feria del mango y el aguacate? Ya 10 años que he estado viniendo. Repetimos continuamente porque nos gusta mucho. Pasamos aquí unos días aquí arriba y luego siempre que está esto venimos. ¿Qué tiene en especial esta feria para que vengan todos los años? Porque es un ambiente así muy tranquilo, canario, que ves cosas de aquí y está muy bien. Vemos por aquí que están consumiendo comida y ¿han comprado algo? Sí, no, más bien hemos venido a consumir porque la verdad la feria está muy bien, pero los aguacates a 10 euros están muy caros. Hoy el día nos acompaña, la verdad, que yo creo que de las pocas ferias que tenemos con nubosidad y hemos visto que desde la apertura de la feria hasta ahora y hasta que cierre, pues un trasiego de gente que, bueno, desde primera hora se han acercado para intentar comprar los primeros aguacates y que prácticamente hasta ahora ya no quedan. Nosotros seguiremos apostando por una apuesta decidida por la agricultura. Nuestro próximo proyecto es la almazara en Beneguera, es decir, ya se está en licitación el concurso para la rehabilitación de lo que es el inmueble y después posteriormente lo que es la puesta en marcha de la maquinaria en sí. Con eso seguimos dando un paso más adelante a lo que es la agricultura, la puesta a la agricultura decidida por parte de este grupo de gobierno. Agradecer a Caja 7, aquí con el compañero Federico, que esa entidad ha mostrado siempre una apuesta decidida por el sector primario, en especial por la agricultura, que también es uno de los baluartes en el municipio de Mogán junto con el turismo. La feria se va consolidando y empezamos hoy con la sexta feria del mango y el aguacate de verano. Y este año hemos conseguido al final reunir unos 3.000 kilos de aguacate y 6.500 de mango. Los precios del aguacate están entre 6 y 7, el más pequeñito, y según el tamaño máximo 10. Y los mango, pues, según la variedad, están entre 1.50 y el de primera calidad está sobre 2 euros. Como saben, Mogán, con la climatología que tiene, cualquier fruta tropical se da en el municipio y podemos encontrar lo que es piña tropical, tuno, guayaba, higo y un montón de variedades más tropicales que ahí están, que los traen de muestra, donde no se consigue en ningún otro sitio. Como Caja Rural, cuyo origen fue por un grupo de agricultores allá por el 62, pues, estamos encantados y estamos orientados a apoyar este tipo de actos y todo lo que sea apoyado con el sector primario, tal y como decía antes Donalia. A la medida de nuestras posibilidades siempre estaremos en esto, porque es nuestro ADN, es una forma, nuestra parte, nuestro ADN natural. Después de una intensa jornada en la Feria del Mango y el Aguacate recorriendo todos los puestos, yo me despido aquí en la zona de restauración donde podemos encontrar gastronomía, tanto comida y bebida del municipio y qué mejor manera de despedirnos que con un zumito de mango de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Gracias.